Lo que ha pasado hoy puede pasar a la historia. Puede ser el bloque de contención al golpe de Estado de Sánchez o puede ser directamente la última batalla que hayan dado los demócratas contra Pedro Sánchez. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Luz verde al acuerdo entre PP y PSOE con mediación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Youroba, para la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que hoy es un día importante, un buen día para el Estado de Derecho en España. Pone fin a una anomalía institucional, a una anomalía constitucional. Tras palabras de agradecimiento a la Unión Europea. Gracias a la mediación de la Comisión Europea. Este es un caso de éxito. E incluso entre Bolaños y Pons. Por estos últimos meses de negociación donde hemos trabajado duro, mucho. Dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad. Han sido cinco años y medio los que han hecho falta para consensuar 20 nombres que van en una lista conjunta de ambos grupos. Todos los vocales los proponemos conjuntamente. Una lista, según aseguran, equilibrada y con perfiles profesionales. Son personas que representan diferentes sensibilidades y que, por tanto, en el órgano de gobierno de los jueces estarán representadas las diferentes sensibilidades de nuestra sociedad, de nuestro país. Pero no ha sido el único acuerdo alcanzado. Vamos a registrar una proposición de ley, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en el cual vamos a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Detallando el primer objetivo. Se le solicita al nuevo Consejo General del Poder Judicial que en un plazo de seis meses y por mayoría de tres quintos envíe un proyecto de reforma del modo de elección de los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial. Sumado a una prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. Vamos a reforzar el régimen de incompatibilidades entre personas que ejercen la carrera judicial y que pasan a la actividad política y viceversa. Se cierra la puerta por la que alguien puede pasar de ser ministro a fiscal general del Estado. De esta manera, PSOE y PP han llegado a un acuerdo para renovar el que se ha convertido, muy a pesar de sus miembros, en el Consejo General del Poder Judicial de mayor duración, con una serie de desencuentros entre medias, desde el WhatsApp del exsenador popular Ignacio Cosido hasta llegar a la mediación de Europa. Pues ahí tenemos amigos, un resumen de todo lo que ha pasado y lógicamente para hablar de este tema tenemos a una experta en temas jurídicos como es nuestra querida compañera María Montero. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? María, yo creo que la gente se está preguntando muchas cosas de este acuerdo. Claro, cuando ves a Bolaños que está feliz, te pone uno a temblar. Cuando oyes a Pache López que dice que los jueces no van a elegir a los jueces, pues empiezas a ver que el acuerdo se empieza a tambalear. Pero vemos por un lado la prensa de derecha que está muy, 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 muy feliz, que esto puede llevar incluso a Feijor a ser presidente del gobierno, pero yo creo que aquí, bueno, que se ha parado el golpe que quería Dar Sánchez de tomar el poder judicial por las bravas. De momento sí, pero de ahí a estar muy felices y de dar la pie del oso por cazado, yo creo que no, ¿no? Así es, y opino exactamente lo mismo porque realmente lo importante es ese plazo de seis meses que Bruselas le ha dado al Consejo General del Poder Judicial para establecer el cambio de la ley orgánica del propio Poder Judicial. Es decir, esta batalla realmente se va a librar los próximos seis meses y a ver qué resuelve el Consejo con esa propuesta que tiene sobre la mesa. Ojo, que tienen que reformar la ley, bueno, una propuesta de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial que tiene que pasar por el Congreso, por las cámaras españolas, pero que se tiene que adecuar a los estándares europeos. Así lo ha marcado claramente Bruselas. Fíjate que es una victoria a medias porque realmente, bueno, pues han llegado a un acuerdo los dos grandes partidos, cada uno ha puesto sobre la mesa diez nombres para que sea algo equitativo, algo equilibrado, aunque también el Consejo puede nombrar, tiene la potestad de nombrar otros doce vocales. Hasta ahí, como dices, bueno, pues es una media sonrisa, vamos a decir, que podemos sacar de tranquilidad a los españoles después de cinco años y medio de bloqueo que no creo que ningún país europeo, ningún país miembro haya pasado por semejante bochorno. La foto del día de la vicepresidenta de Europa, del Consejo de Europa, mediando entre dos portavoces, ¿no? Un ministro de Justicia realmente y el encargado del Partido Popular, Gonzalo Pons, de firmar ese acuerdo, de darse la mano. Pero fíjate, ¿no? Es una foto que a mí me parece muy interesante porque hablamos de una mediación, de un arbitraje que Europa ha tenido realmente que mediar para que estos dos grandes partidos se sienten a firmar un pacto porque España por sí misma no ha logrado hacerlo. Y esto no es una buena imagen para España, eso al menos es un análisis que también pongo sobre la mesa. Y por otra parte, no solamente la renovación de la ley orgánica, del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal, que tampoco podemos dejarlo atrás, ojo, que también es muy importante, eso es lo que está sobre la mesa los próximos meses. Pero además, yo iría un poco más lejos, ¿no? Cuando se dice que no volverá a ocupar, nunca más volverá a ser fiscal general del Estado, alguien que tenga que ver con la política, ¿no? O esta norma, esto que se pone sobre la mesa, yo lo haría más amplio, ¿no? Porque fijaos que tenemos ejemplos claros de jueces que han salto a la política, como es el caso, por ejemplo, de Canarias, de la jueza Victoria Rosel, que con Podemos hizo campaña con Pablo Iglesias y que ha sido directora de violencia de género del ministerio que presidía Irene Montero. O sea, cargos muy importantes y que realmente yo creo que el Consejo debería avanzar y que si algún juez o fiscal salta a la política no debería volver a la judicatura porque ya se ha significado claramente con un partido político. Este debate debería abrirse no solamente en las cámaras, sino en la sociedad española y en el propio Consejo, ¿no? Yo creo que tienen que ser valientes esta vez el Consejo General del Poder Judicial tiene una etapa histórica donde realmente debe mojarse por esa avanzada y por cambiar muchos parámetros y tiene que ser valiente. Una pregunta, la pregunta del millón. ¿Crees que este acuerdo, lógicamente, se tiene que formalizar en el pleno del Congreso de Diputados, no? Claro, claro. De hecho, esto también es muy importante. Luego, con sus socios, etcétera, hacer la trampita y que no se cumpla el acuerdo y que Sánchez, claro, vamos a ponernos malos, y que Sánchez haya limpiado su imagen ante Europa, que por cierto, mañana se iba a presentar un informe de calidad democrática en Europa. ¿Puede pasar esto? Todo es posible porque, además, me llama poderosamente la atención la presión de Pedro Sánchez por esta renovación in extremis justo antes, unos días antes de que su mujer declare como imputada en el caso Begoña, que lleva su propio nombre el próximo 5 de julio, donde también Begoña se está revolviendo y está diciendo que por qué la están investigando, ¿no? Investigarla como cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que, como decimos en comunicación, aquí nada es casualidad y que, efectivamente, cuando esta renovación pase por las cámaras, pues pueden saltar otra vez chispas, porque además ni Esquerra Republicana ni Podemos están contentos, dicen que se les ha excluido, pero es que, ¿cómo vamos a dejar en la renovación del Consejo la propuesta de nombres para el Consejo General del Poder Judicial en manos de independentistas que han sido condenados, por una parte, y por otra parte por Podemos, que es un partido a la deriva? De hecho, me ha llamado la atención que uno de los propuestos fue el magistrado del Caso Dina, Caso Iglesias, por ejemplo, ¿no? Que tenemos también nombres sonados y que también es curioso, también pone sobre la mesa que tanto fiscales como jueces de casos mediáticos, por ejemplo, que luego salten a la escena política, ¿cómo van a volver otra vez al ejercicio de la profesión? O sea, o estás en un sitio o estás en otro, ¿no? Pues, María, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, gracias.